Este aparta hotel está situado en la misma arena de la playa de Cachoeira de Obón Jesús. Ofrece apartamentos independientes con vistas al jardín, conexión wifi y aparcamiento gratuitos. También dispone de recepción 24 horas, zona de barbacoa y sirve el desayuno. Los apartamentos de la Alhambra Apart Hotel están equipados con aire acondicionado, televisión por cable, caja fuerte, sofá, baño y un comedor pequeño. La cocina cuenta con nevera, horno, fogones y utensilios de cocina. Hay bares, restaurantes y supermercados a dos calles. La playa de Canas Vieira se encuentra a 5 kilómetros del establecimiento La Alhambra, mientras que el centro urbano de Florianópolis se halla a 25 kilómetros del Aparta Hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!